Seguimos activos, nunca paramos, ni por vacaciones, así que seguimos a full con los mismos horarios, party jueves de 18 a 20 horas, de 6 a 13 años, y bueno, afrontando todo lo que es este pasaje de la pandemia, del invierno, pero siempre con muchas ganas y esperando a niños que se sumen para poder entrenar. Por ahí no es tan conocido como otros deportes, como el fútbol, o bueno, otras disciplinas, ¿no? Pero bueno, el 24 de septiembre sale un chico, los esperamos siempre, con muchas ganas de entrenar, y bueno, que conozcan, sin obligaciones, como siempre. No entiendo que por ahí los niños se motiven por cuestiones de protocolo, que no se puede entrenar, pero bueno, esperamos que vuelva todo pronto y para volver a jugar, que es lo que más se espera, ¿viste? Los niños que están siempre vienen a entrenar, están esperando eso, así que estamos esperando que largue todo de nuevo para incorporar más compañeritos, para después volver a jugar, porque se trata de formar un grupo grande para poder competir, para poder competir, porque hoy en día, el 24 de septiembre, no compite, porque son muy pocos chicos y no están apoyados en el básquet, entonces, no falta eso, apoyo, niños que vengan, que conozcan, formar un grupo grande, para poder competir en algún momento, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!